Soy Emanuel Iribarren, de acá de Jesús María, y no significa mucho porque es el primer título que tengo en este club, porque este año es el primero que yo llegué, y bueno, fue la final contra el Instituto, Pablo y Pablo todo el partido, y bueno, el último supimos controlar mejor el partido y ganamos nosotros. Hola, mi nombre es Agustín Moreno, y bueno, fue un partido muy bueno, una experiencia única en este torneo, y este equipo se lo merece por el esfuerzo y sacrificio de todo el año, y bueno, ese esfuerzo da su fruto. Me llamo Felipe Abico, y bueno, yo creo que es importante ganar este título, por la primera vez que se ha sido esta Copa, a nivel nacional vendría a ser, bueno, por el Super 20, pero fue la edición de U15 de todos los clubes del país. Gracias.